¡Muy buenas tardes y que tal estáis! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gartron Band 6 y hoy tenía dudas sobre si grabar este vídeo porque es la historia explicada por Wifi una persona a la que respeto muchísimo por lo que se trabaja los vídeos, los prepara, los analiza, pero respecto a Gartron Band ha estado mucho tiempo en las sombras sobre su verdadera opinión y creo que durante los últimos juegos, durante los últimos meses ya se ha ido viendo que está más del lado hater de Gartron Band que del lado fan no creo que se mueva en el término medio, pero yo creo que sus vídeos siguen estando muy bien, por supuesto, pero yo siempre doy mi opinión creo que siempre desde el respeto, todavía no he visto nada del vídeo, a lo mejor ahora me sorprende lo que dice o a lo mejor precisamente empieza a darles un par de palitos a los Euphoric Brothers y digo esto después de haber visto más de una hora del vídeo de GG Games de Gartron Band donde constantemente está quejándose del juego pero eso es algo que podemos hablar otro día, la verdad es que me lo estaba pasando muy bien, pero no tengo 3 horas para ver Gartron Band Band así que vamos a ver 11 minutos, que 11 minutos si tengo, para ver la historia explicada según Wifi de Gartron Band Band 6 Gartron Band Band 6 ya está aquí, finalmente presentándonos a un nuevo monstruo que dirigirá la venganza de estas cosas deformes contra los humanos malvados sí, son cosas deformes, realmente son, bueno, a ver, Opila muy deforme, pues un pájaro, Stingerflin una medusa Kitisaurus, pues un T-Rex mutante, Bittergill sí que está deforme porque su cuerpo es así Jumbo Joss está deforme porque es así, Bambam realmente deforme lo que es deforme bueno, sí, tiene los antebrazos bastante hinchados, pero vamos, todos deformes que experimentaron con ellos, por lo que hoy toca regresar al subsuelo de la guardería para ver si ahora sí, de una vez por todas, por lo menos podremos encontrar algún niño perdido yo creo que en Gartron Band Band 7 veremos a nuestros hijos tengo esa teoría ya hablaremos sobre teorías en vídeos concretos porque hoy estamos viendo el vídeo de Wifi pero ya sabéis que cuando yo hago una vídeo de reacción no me gusta ver el vídeo y no decir nada me gusta dar mi opinión, me gusta hablar sobre el vídeo me gusta decir cosas porque si no, no es una vídeo de reacción, es ver un vídeo y eso no me gusta, para eso vais al canal de Wifi y veis su vídeo o vais al canal de Ginichi, en algún caso, o vais al canal de Prophetics o al canal de quien sea, pero esto es una vídeo de reacción y yo opino y yo creo que, aunque luego lo expandiremos más en un vídeo que grabaré yo creo que los niños aparecerán en Gartron Band 7 que lo veo poco probable porque ya anunciaron la parte 7 y queda locura para rato y yo no creo que quede tanto para rato y luego falta la parte más importante que la tiene custodiada Sirenion pero cuando encontremos esa parte ya no hay mucho más para expandirlo ¿de acuerdo? pero como digo, esto lo podemos hablar en vídeos de teorías episodio 1, series 4 de acá como siempre el juego comienza mostrando grabaciones de lo que sucedió en las horas en que los niños y personal del lugar desaparecieron enseñando una especie de habitación médica con un pizarrón aunque no se nos dice enseguida este lugar parece ser donde Sidney Jones se encontraba durante el final del capítulo 4 pues al parecer no es parte de los traviesos cuando el reloj cambia de hora a las horas es verdad que había gente que decía que Sidney Jones iba a ser travieso en las 11 aparecen 3 tareas proteger a la reina, proteger la pieza del cetro y esconderse al dar las 12, la hora donde se empezó el caos cuando los monstruos llegaron hasta la superficie de la guardería se marca la tarea de esconderse como completada a la 1 la tarea de proteger a la reina es marcada aunque con una X como si no hubiese sido posible realizarla y al dar las 2 la tarea de proteger la pieza del cetro queda con un signo de interrogación como si no estuviera claro si se logró cumplir o no o porque no sabía que hacer es que yo no se hasta que punto Wifi sabe el lore se que se preparan los videos pero es imposible que sepa de todo hace videos muy chulos de todo lo que hay en el fandom del mascot horror pero no creo que sea capaz de saber cada detalle o a lo mejor yo me estoy equivocando en lo que voy a decir que es que cuando falta una pieza del cetro que la encuentran en el cofre ven que falta como un corazón cuando ahí dice protege la pieza del cetro lo que yo creo es que estaba pensando si llevarse todo el cetro o llevarse solo una parte y que hizo llevarse solo una parte entonces por eso es cuando vemos el cetro que le falta el corazón para finalizar las 3 con la tarea de proteger la pieza del cetro encerrada en un circulo por lo que sería en teoría lo que toca hacer ahora después de haber escapado del caos de los traviesos llegamos con el sheriff y Stinger al siguiente nivel del subsuelo el sheriff parece estar cansado por lo que pasó atormentándose con las atrocidades que puedan estar pasando en su viejo hogar con cientos de animales enojados finalmente escapando y lo único capaz de darles paz será vengarse de quienes los capturaron y todos los humanos como el padre así que deben continuar su camino aunque Stinger sigue inconsciente y deben dejarlo un momento mientras avanzamos muchas risas empiezan a hacer eco por el lugar pero el sheriff conoce una parte donde podrían estar a salvo la cual no le trae buenos recuerdos aunque está seguro de que no está ocupada pero mientras avanzan las luces comienzan a irse y sheriff advierte que correr es la única opción pues no pueden quedarse en la oscuridad y logran llegar al lugar seguro el cual es donde se parece tratar de simular el exterior a Stinger no le trae buenos recuerdos pues dice que ahí vivió como refugio a Stinger, a sheriff toaster luego de que fuera desechado pasando noches solitarias y frías que le gustaría olvidar en la silla de la casa que os la enseñe en un video hackeando pero la reina, Vitor Jiggle y otros más lo encontraron y le hicieron ver que las cosas podían mejorar aunque ahora se da cuenta de que de nuevo está donde empezó este lugar tiene una puerta para acceder al cetro de la reina y el sheriff revela que es lo único que permitirá contener a los traviesos así que ahora tenemos que hacernos con él activando la puerta a través de varios botones que están a lo largo de este piso del subsuelo aunque los traviesos odia la luz por lo que mientras estemos en ella podremos evitarlos entre medias nos topamos con una nota del sheriff que parece haberla dejado cuando fue de abandonado mencionando que los criminales lo traicionaron refiriéndose a los científicos quienes lo dejaron botado ahí prometiendo vengar sin no tener otra autoridad más que él mismo luego terminamos escalando por una serie de tuberías que nos hacen alcanzar un extraño cuarto a las alturas donde hay un añadido para el dron pero en cuanto lo tomamos una criatura que nunca habíamos visto antes algo os cubre con una especie de tutu como si se tratara de una bailarina sacerdote que por cierto se llama nanny vale esto está confirmado me lo habéis puesto varias personas en los comentarios están los archivos del juego nanny niñera y hace un jumpscare lo extraño es que al regresar al lugar la pieza del dron ya no está y aparece un libro en su esta es una de las partes que me reí mucho del gameplay de gg games porque él odia tener que traducir las notas yo también vale no me gusta el juego tiene su plus en español traduceme las notas no cuesta nada pero me hace gracia porque claro este libro es un diccionario de español inglés que les cuesta traducir las notas en su lugar que al interactuar con él se nos dice que el protagonista se siente extraño y encuentra la actualización del dron dentro de un armario cerrado al regresar con Stinger vemos que está hablando con bambalena y le pregunta al humano si sabe de alguien que estuviera engañando a la gente y capturándola cosa que básicamente hizo durante todo el cuarto capítulo pero parece que no quiere que se entere de esto y la tratan como si no supieran de su encierro pues ella dice no haber podido ver bien a sus captores el sheriff sospecha que el responsable de estos actos debe ser muy atractivo aunque agrega que ya está a salvo y en lugar de llamarla por su nombre la nombra la señorita Mason quien es la maestra que dio su genoma para hacerla el padre por su parte entra al sector de espero que Wizzy se acuerde que no tiene porqué pero es que es muy importante que Mason es la pareja de Uthman introducción para encender el primer botón con tal de traer a Stinger a este lugar para que los ayude con la ayuda del tron mejorado el cual puede iluminar el lugar que sobrevuele el padre otra de las cosas que me ha hecho gracia es que lo acabo de ver del gameplay de Gigi es que no se dio cuenta de que cuando alumbras con el dron la primera vez y das al botón del otro lado ya no tienes que usar el dron y no se si se acabo dando cuenta imagino que si pero claro como iba un poco hater y quejándose por todo es lo que me hace gracia nada más volver del primer puzzle atraveso por el medio de los árboles sin ir a las farolas se abre camino por la oscuridad logrando regresar la luz a una pequeña parte del piso también aquí se encuentra con otra nota de los niños quienes dicen no volver a hablar la solfius porque la señorita Mason lo dijo mostrando que lo ignoran mientras está triste y los ve divertirse con Stinger mientras la señorita Mason llora de terror por este el sector de introducción parece ser una gran sala de conferencias para varias personas con una enorme pizarra en medio además de que había un mensaje con Stinger llorando con la leyenda tu dosis diaria de motivación la vida es una serie de eventos jugados en el orden correcto eventualmente encontramos la tarjeta para acceder a la puerta azul de la habitación en la que se encontraba Vitar Jiggle que por qué está ahí no lo sé le había dejado de lado su actitud hostil pidiendo disculpas por lo que había pasado confesando que no pudo controlarse a pesar de saber las consecuencias dijo su chiste y es probable que la reina muriera por su culpa sabe que no puede pedir que lo perdonen pero hará lo mejor para resolver lo que hizo aunque no es de mucha ayuda y deja que el padre resuelva el acertijo solo pero eventualmente consigue traer la electricidad de vuelta a la sala y proyectar la presentación aunque cuando lo hace el cuarto queda oscuro y Vitar Jiggle le dice que deben esconderse hasta que termine la proyección pero mientras ocultan una voz muy grave que se hace nombrar como Bambam pide entrar al no hacerlo comienza a golpear la puerta tratando de que le abran pero cuando las luces regresan desaparece permitiéndoles activar el primer interruptor para abrir la puerta mientras vuelven con el sheriff en la oscuridad comienzan a escucharse sonidos de criaturas que suenan como infantes repitiendo constantemente DadaDoo pero continúan su camino hasta que llegan a mi me costó darme cuenta de que decían DadaDada DadaDada DadaDoo DadaDoo por cierto habéis visto que DadaDoo tiene dos diálogos que están en inglés traducidos o sea que los subtítulos están en inglés y no en español se lo dije a los Euphoric Brothers y en teoría me dijeron que lo arreglaron pero creo que hay que actualizar el juego para eso si no pues los tienes en inglés con el sheriff quien ha puesto barricadas y se molesta por el atrevimiento de Beetle Jiggle de presentarse frente a él y le dice al padre que lo traicionó trabajando con un criminal arrepintiéndose de haberle ayudado en el capítulo anterior y obligándolo a irse de la base diciendo que no necesita de su ayuda para combatir el crimen y solo buscará a Little Pig con el que liberarán al mundo de monstruos como él pero justo en ese momento una cinguijuela se lanza contra Bambalena llevándosele a la oscuridad mientras el sheriff corre para tratar de salvarla pero Beetle Jiggle prefiere ir a un lugar seguro llegando junto a Stinger Flynn quien ya ha despertado este los nombra como el dúo de la destrucción aunque Beetle Jiggle dice que tratará de solucionarlo pero Stinger solo le menciona que ya nadie le importa si se redime o no cuestionando sus intenciones a Beetle Jiggle le vale madres y le dice al padre que vayan a activar el siguiente interruptor así es como se dirigen al sector de potencialidad pero no pueden regresar la luz porque Mr. Kaboob Man impide el paso no, o sea, sí la regresa Mr. Kaboob Man o sea, es Mr. Kaboob Man el que da el botón que de hecho creo que se escucha y si vuelve a escribir la luz funciona, creo eh aunque finalmente logran entrar al área donde se ven dos mitades de un experimento de Jester discutiendo pues una no quería volver a ser parte de la otra y al final ambas caen al vacío esto nos da la idea de saltar al piso inferior pues el camino está cerrado y nos encontramos con otra versión de Jester la cual ha perdido una pierna pues parece que le contó un chiste a un travieso y a Stan le gustó porque hablaba de estar encerrado en un canguro pero tiene la fe de poder hacer mejores chistes antes de que pierda la pierna que le queda al continuar se encuentra con Bam Bam quien se alegra de que sobreviviera y decide acompañar al padre quien abre la puerta a una especie de habitación que simula la superficie y contiene un rompecabezas con un par de estatuas de Bam Bam y muchas más de Mr. Kabutman a Bam Bam le parece familiar pero no sabe el porqué después de resolver yo no sé porqué esto le resulta familiar no sé si porque está teniendo un recuerdo de Udman y se está mirando como al espejo entre comillas y se está viendo al mismo pero no acabo de entender porqué o a lo mejor este minijuego lo que simula es con esas barras eléctricas la necesidad de activar eléctricamente el cuerpo para darle vida no sé pero el acertijo se abre un almacén con la tarjeta roja pero cuando estábamos por entrar en la siguiente puerta una sanguijuela muy pequeña sale de esta con un tubo clavado en ella dejándolo caer mientras se escapa el cual el padre toma siendo justo entonces cuando el mismísimo líder de los traviesos hace su aparición Sir Dadadur el mismo nombre que repetía las voces de los traviesos en la oscuridad Bam Bam parece no conocerlo y trata de hablarle pero este lo ataca enseguida y le habla al padre a quien llama su liberador preguntándole si le llegó su advertencia recordando que su oportunidad de escapar ya pasó y cuando está por atacarlo Víctor Giggles salta para salvarlo en el último momento al llegar por fin a la habitación donde se encuentra el segundo interruptor si queréis ver todo lo que pasa fuera de las cámaras ya sabéis que he subido videos hackeando todo de acuerdo y he subido incluso una recopilación donde podéis ver todos los hackeos seguidos deben enfrentar las sanguijuelas una vez más y con la coordinación de ambos logran hacerles frente activando el segundo interruptor dejando solo uno para conseguir al cetro mientras regresan a la base de Víctor Giggles se alegra del progreso que están teniendo tanto que le entran ganas de decir un chiste el cual sigue siendo tan malo como de costumbre pero esta vez hay risas por todo el lugar pues al parecer a los traviesos que se ocultan en la oscuridad les parece muy gracioso al volver Bam Bam ya está en la zona segura y este les dice que extrañamente Nadan los ha vuelto a atacar ahí también cuenta que NamNap regresó pero esta vez le encerró en una celda para que dejara de molestar además de que encontró a Gitesauros y también está en el lugar pero Stinger quiere tener otra platica le dice que todo esto está pasando por su culpa y que si no se hubiese entrometido todo se habría raso alto confirmando que su reducción de tamaño se debe a que succionaron Sugibanium por las pipas a las que lo encadenaron y ahora no tiene el mismo poder para pelear y están más lejos que nunca de recuperar a los niños ahora es una medusita yo no creo que esté aún más lejos que nunca vuelvo a incidir en lo que he dicho al principio del vídeo y yo creo que en Garden 7 vamos a ver a los niños creo aunque excepto que luego los Froid Brothers siempre sorprenden con algo nuevo pero es que si lo piensas fríamente ya está resuelto el tema o sea hemos visto el cetro le falta una pieza en Garden 7 vamos a por esa pieza y a por ser Injun pero los niños ya no hay mucha más excusa de dónde pueden estar y son quizás estas palabras las que le hacen tener otra visión en esta vemos al grupo de Mamban quienes tratan de continuar su viaje a la playa aunque no deja de llover y solo pueden usar un autobús para continuar el camino mientras dudan de si deberían tratar de seguir su camino o volver a casa llega otro autobús equivocado pero el Capitán Phillips se acerca a este y Stinger le dice que no se suba pero una luz parece calarlo dentro mostrando que el Capitán fue secuestrado a Napnap le da por pararse en medio de la calle y lo terminan atropellando pero a lo lejos otro autobús aparece y este si es el que esperaban aunque no usa la calle y se dirige directamente a atropellarlos cuando el padre regresa de la visión de Stinger Peter Jiggle le cuenta que Mamban se adelantó al último interruptor y dejó una tarjeta para que pudiera acompañarlo en cuanto despertara aunque agrega que se molestó mucho al referirse a él como Mamban y no como Yuta algo que ni siquiera él sabe que se debe así se dirigen al sector de acondicionamiento llegando a un pasillo con bancas y muchos arbustos sin mencionar que está lleno de botones y es bastante tedioso activar todo vale, sí, y tiene razón esta parte es tediosa o sea, esta parte es un poco sobrante igual no se les ocurrió otra cosa pero a mí me parece un poco... al abrir la gran puerta esta da la misma sala médica que vimos en las grabaciones al iniciar en la que se encontraban un par de criaturas que no habíamos visto antes las cuales dicen ser los hijos de Sirinjon y piden que si se lo encuentra le digan que lo necesitan de regreso con ellos en el lugar también hay una clásica misión de encontrar objetos esparcidos en la zona esta vez unas paletas la puerta lleva un lugar oscuro que termina arrojando al padre a una habitación muy grande donde Bambam ha estado colocando una trampa para detener a la versión monstruosa de Little Pig aunque ahora es el padre quien debe terminar de colocarla y engañar al ave para que caiga la trampa cuestión que mientras está inconsciente Bambam abre una gran puerta pero el pájaro despierta y trata de alcanzarlo aunque afortunadamente para el monstruo rojo ambas puertas se cierran aplastándolo y devolviéndolo a su forma original quien se levanta y deja ver como si nada hubiera pasado finalmente logramos acceder al último interruptor el cual tiene un lado a otro y este aunque este sin manos pero para poder regresar tendremos que pasar la nueva prueba de parkour con mecanismos que constantemente se mueven y complican mucho el asunto y después de muchos intentos conseguimos la siguiente tarjeta logrando regresar del sitio seguro para poder conseguir el cetro de la reina finalmente incluso Bambam libera a Nafnab para que los acompañe la habitación está tematizada con la reina y dentro de un cofre salen partículas mostrando su poder aunque lo importante es lo que Vitarjiggle dice que Sirinjon debía estar protegiendo el cetro y no entiende por qué no está y cuando están a punto de abrirlo Bambam duda de si no es una trampa y si deberían de presionarlo pero Nafnab se lanza a activar el botón entonces el cofre se abre y el cetro comienza a salir revelando que está en completo y le falta una pieza sin la que no sirve de nada para empeorar las cosas Sir Dada Dua aparece en el lugar quien dice que el cetro es la llave de su prisión y que ahora se lo llevará además de preguntar por el sheriff y al cirujano sabiendo que ellos no esperaban que Sir Dada Dua apareciera junto con darse cuenta de que hacía falta una pieza por lo que los amenaza con comerse al kitisaurus si no le dicen dónde está Bambam sabe que no puede permitir eso por lo que trata de pedirle ayuda a Nafnab haciéndole creer que siempre fueron amigos para después inyectarlo con un diván inmodificado que le permitirá sacar su forma monstruosa por lo que inicia una pelea entre estas criaturas pero Nafnab se lo lleva a continuar la lucha en otro sitio aprovechando esto Bambam le dice a todos que huyan pero parece que Vitarjiggle recapacita sus acciones y piensa que si huye del lugar jamás encontrará un público que se ría de sus chistes como los traviesos por lo que se lanza al vacío con la intención de que se vuelvan su nueva audiencia pero Bambam y el padre siguen huyendo hasta el siguiente elevador aunque parece que llegan muy tarde pues las luces se van y aparece Sir Daddu con la mayoría de los casos que hemos visto con excepción de Nafnab, Stinger Flynn y el Chirip Tuasta este revela que está creando un ejército y los quiere a ambos y Jumbo Josh pero imagino que no lo dice porque no ha aparecido en este capítulo con él prometiendo que bajo su mando terminarán lo que la reina no pudo pero Bambam decide enfrentarlos para tratar de detenerlos mientras el padre escapa intenta buscar al cirujano así el elevador desciende a un nuevo nivel del subsuelo mientras la oscuridad llena al sitio y se oye una batalla brutal terminando así batalla brutal que ya hemos visto que tan brutal no era el capítulo 6 y preparándonos para el 7 que parece protagonizar a Sirinjon pues me piro vampiro me piro vampiro me piro vampiro vale creo que faltan bastantes detalles que comentar bueno Gartron Band 6 toda la historia explicada yo creo que lo llamaría todo el juego explicado ha explicado el juego pero no ha hablado sobre la sala secreta de Sir Daddu donde se mencionan los 6 tipos de investigación con Hibaniun o los 6 tipos de investigación de este laboratorio y donde nos daban más pistas sobre Lore y los planes que tenía Queen Bouncilia y todos los experimentos pero bueno imagino que a lo mejor lo tiene preparado para otros videos de curiosidades o cosas así así que nada si os ha gustado este video dejar un fuerte me gusta suscribirte si no lo estás la verdad es que Wifi super respetuoso no ha dicho absolutamente nada que no pensemos ninguno creo que ha dicho todo totalmente objetivo y nada pues desde aquí un fuerte saludo a él a toda la comunidad de Bambam de Bambam de Garten y los haters pues supongo que no habrán llegado a este momento del video así que pues nada hasta la próxima ¡Chau!